Buenas, buenas bellezas de mi corazón. Bueno, por acá paso un minuto de la rutina diaria y estaba pensando con respecto a que el universo conspira a nuestro favor, ¿no? Y a veces estamos abducidos por la vida y las cuentas y los problemas y las deudas y las preocupaciones y los miedos y los traumas y todas esas cosas, ¿no? Y decís, che, ¿pero dónde está el plan del universo acá que nos tiene ocupados en otras cosas, no? Y recuerdo hace muchos años, no tantos tampoco, cinco o seis años atrás, siete, ponele, haber hecho un pacto con el universo y haberle dicho, mirá, en este momento está complicada la situación. Si vos me ayudás a que mi economía y mi salud estén bien, yo me ocupo de mí, me ocupo del interior, me ocupo de lo que vine a hacer a esta vida, pero necesito tener las cuestiones básicas resueltas. Bueno, años más tarde eso funcionó, pero primero tuve que pasar por una gran oscuridad y noche muy fuerte hasta ver el amanecer. Y los ciclos se repiten, los ciclos siempre se repiten, la espiral de las ascensiones hacia arriba y en algún momento te encontrás de la misma manera en la que estabas años después. Y volvés a preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el universo? El universo te quiere feliz, en el universo te quiere abundante, que te quiere saludable, te quiere que total y absolutamente con todas las antenas súper alerta a ir hacia adentro, a sanarte, a estar en dicha, a estar en paz, a estar disfrutando. Pero para eso necesitamos poner de nuestra parte, dejar la queja, dejar el juicio, dejar el no puedo, el es difícil, el no me sale, lo intento. Necesita de nuestro esfuerzo. Cuando viste que decís, si Dios quiere, no, no, Dios quiere, Dios siempre quiere. Los que tenemos que querer somos nosotros. ¡Gracias por ver el universo!